No, no ha pasado nada, porque la policía le ha sido una fiesta y lo soltó. O sea, la fiscalía. La fiscalía le ha sido una fiesta y lo soltó. Entonces no puede ser así, porque entonces la vida no se, ¿de qué seguro está? Si una gente va y mata a uno por ahí, viene la fiscalía, la fiscalía le coge pay de millones, pay de millones de pesos, ya por eso necesitamos nosotros. ¿Temos de por tu vida entonces, mi doña? Yo tengo por mi vida, todo el tiempo está mal, por el hijo mío, que no sabe dónde está. ¿Tú no sabe dónde está? No sé dónde está. Y ella está mentando una cosa de un solai, que eso está muy lejos de eso. Pero muy lejos, que eso ni lo miente ese solai, que ni lo miente, que eso está demasiado lejos de eso. Y entonces, ¿usted murió por la vida suya ahora mismo? ¿Usted murió por la vida mía? ¿Qué era lo que le hacía usted, mi doña? Ay, cristiano, me rompía todo en la casa, pero yo vine a la fiscalía con la boca paitía. Yo vine con diagnóstico, me dio como tres aquí. Y cuando me hicieron la policía acá, se fue cuando pasé el problema. O sea, ¿qué le maltrataba usted? Ay, 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 y tengo, mira, ojalá me piden cien copias. Cien copias que pueden pedirme los vecinos, solo tres, Joaquín. Para que vean que ese hombre no tiene que estar, ese hombre no tiene que estar suelto. Suelto, el que tenga su mano mucha, no tiene que estar suelto. ¿Dónde ocurrió eso, mi doña? Yo soy en Vista y Vá, en Salvador, este y te. ¿Cuál es nombre suyo? Ramón Azusa Polano. Muchas gracias. Y vamos a seguir hablando porque voy a pondear. Vamos. 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 Vamos.